Un equipo que va a estar en mis manos y vamos a hacer todo lo posible y dejar en nombre de Perú en alto. Esa es la gran noticia. Participación esta noche para Frecuencia Latina. ¡Viva! ¡Viva! No me puedo explicar, Miguel, cómo este equipo argentino nos ganó los Juegos Deportivos Sudamericanos de Medellín. Esta es la gran revancha. 25-14. ¿Tú crees, Natalia, que este equipo, este equipo, falta mucho para el Mundial todavía, aunque no sé si tanto, ¿verdad? Cinco o seis meses, o menos. Pero este equipo puede ser ya más o menos la fórmula inicial, por lo menos, que jugará el Mundial, ¿no? Mira, Miguel, falta Yuliza, falta Leila, falta Vanessa Palacios. Un equipo que va a agarrar mucho más madurez. Esperemos que esté en buen estado físico, en buenas condiciones, sin lesiones, para poder mantener e ir creciendo hasta el Mundial. Nos falta bastante a fines de octubre. Y para eso hay que mantenerlo entero y sano. Entonces, ¿qué pasa? Pónganse de acuerdo, chicas. Necesitamos atacar, porque si nosotros le regalamos la pelota, nos pinta la cara. Vamos a empezar a pegarle, ¿eh? No podemos regalarle una pelota más, no podemos aflojar nada más. Es un toque en medio de la cancha, o si no, todo palazo. Pero no podemos jugarle más de mano, porque con control de bola, con control de bola, ellas nos van a jugar rápido. Entonces, juguemos a cambiarle de ritmo. Pará. Yo creo que antes de empezar a pegar, empiecen a recibir, porque si no reciben, no pegas nunca. El problema de Argentina es el primer toque, ¿no? Así es, la recepción de Sáquez le han hecho 500 de arranque. Que vayan a pegar la figurita de los... de la de Sto Panini del Mundial. Pati Soto sirvió. Gozando con el partido de la cubana, sí se fueron, ¿eh? Bueno, Uruguay juega mañana con Argentina, tiene que ver algo, ¿no? ¿Coba juega contra Perú? No, contra Argentina juega. No, Cuba vivo, Cuba. Ah, Cuba-Perú, Perú. Cuba, Cuba sí juega. Coloca afuera, punto para Perú. Perú sube ahora como la espuma, estamos entonces con nuevo servicio de Carla Ortiz. Tiene que escoger una de las dos bolas que han rodado cerquita de ella. Listo. Ya tiene la que escogió en la mano y la lanza sobre el campo argentino. Defiende la número 14, Carla Castiglione. El mate fuerte, fuera de la cancha. Punto para Perú. Vas a llegar a ver los exitosos jóvenes, Natalia. Llegas. Hablando de Uruguay, ¿cómo gozan con la cumbia cuando hay que los tiempos técnicos, ah? De verdad es impresionante las uruguayas con la cumbia. Carla Castiglione acomode el ataque por posición 2, Argentina. Y en la posición 4 viene el ataque de Yesenia. Ahí está el balón. Lo defiende la net, Paola. Va a atacar a Argentina. Violento, atrás. Angélica defiende. Muy bien, Paola. Yesenia, al fondo, atrás. Se luce ahora. Está defendiendo el bloque, Florencia Carlotto. Punto para Perú. Un levantador un error de ese tipo. Bueno, ahí la bola viene mojada. Esa bola, cuando viene mojada es bien difícil también. Se le pasa entre los dedos. De la recepción, ¿no? Correcto, está bien. Este domingo, minutos antes de las 8 de la mañana, en séptimo día, el boom del cine de Kuchano y las nuevas Magali Solier con Perla de Ríos. Séptimo día. 3 a 0, Cuba a Uruguay en el primer partido. 2 a 0, está ganando Perú por ahora y tiene ya 20, 21, 22 puntos. Se derrumbó Argentina. Otra vez arriba en el tablero manual aquí, los dos patitos. Y es nuestro electrónico allí, parte alta. Su pantalla, un 22 que va a subir ahora 1, 23 para Perú. Ya muy, muy cerca de ganar el set y de ganar con esto el partido. El segundo set duró 19 minutos y este vamos 17. Ajá, va a terminar por ahí entonces. Gracias, Coqui González, posición de campo para Frecuencia Latina, el canal del vóleybol. En capilla y punto de partido que va a servir... Mañana, Perú, Cuba. Mañana a las 8, a las 6, Uruguay, Argentina. Carlos Ortiz por el punto de partido. Sin embargo, defiende Argentina. Buen bloque de Paola. Junto peruano. Gana Perú el set, 25-11. Allí tienen los 3 sets, 25-14. 25-11. 25-11. 3 a 0 para Perú. Gran resultado del equipo peruano. Muy superior a la selección argentina, Natalia. Así es, Gustavo. Se vio Perú un equipo más ordenado. Argentina en el último set se desordenó por completo. Demasiados cambios, me parece. Y nada, esperemos que Perú mañana saque lo mejor. Por favor, corrijamos algunas fallas de hoy para poder tener mejores resultados contra Cuba. Joaquín, vamos contigo en el campo. Perfecto, vamos a hacer las notas respectivas. Vamos a hablar con Patti Soto. ¡Patti!